El desnudo público de Michu agrava su crisis con José Fernando Ortega. En medio de rumores de problemas entre la pareja, el último movimiento de la joven ha molestado mucho a su novio. Tras surgir rumores de una presunta crisis entre José Fernando Ortega, hijo de Ortega Cano, y su pareja Michu, ella publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece desnuda en una bañera. Con el trasero al aire y un esbelto cuerpo de espaldas que ha sorprendido a todo el mundo, sobre todo a José Fer, que no tenía ni idea de que Michu iba a exponer su cuerpo de esa forma. Y su enfado, por lo que parece, ha sido tremendo. La situación entre los dos, según Europa Press, pasa por momentos un tanto críticos, ya que, afirman desde la citada agencia de prensa, les pillaron hace unos días discutiendo en la calle con tanta contundencia que hasta tuvo que intervenir la policía. A lo largo de los años, la historia que une y desune a los protagonistas de esta noticia está plagada de sonoras rupturas y desencuentros. Es más, ahora queda en el aire la posibilidad de que ambos celebren esa boda prevista para finales de este mismo año. Michu la anunció para cuando el padre de su hija fuera dado de alta definitivamente en el centro psiquiátrico madrileño en el que permanece ingresado desde hace más de cinco años. En estos momentos la ceremonia está en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!